¿Qué es la nación colombiana? ¿Qué pasa ahora con los indígenas de mar? ¿Y por qué los trajeron a Bogotá? ¿Cuál es la razón? Bueno, recuerde los indígenas que estuvieron en el Parque Nacional, que se tomaron el Parque Nacional, que destruyeron buena parte del Parque Nacional, que acabaron con árboles valiosísimos por el tiempo en que llevaban sembrados y no pasó absolutamente nada. Nada. Entonces los indígenas hacen lo que les da la gana, ¿no? Los indígenas están sometidos a la constitución política de Colombia, están sometidos a la ley, deben respetar las leyes de Colombia. Y alguien los está moviendo. Ese alguien debe ir a la cárcel. El que los trajo a Bogotá, ¿con qué intenciones? Y los llevan al Barrio de las Cruces. Esta vez no los trajeron al Parque Nacional, los llevaron a las Cruces. Es un barrio muy apreciable. Lo conozco suficientemente. Por allá quedaba un editorial donde, con unos amigos del alma, publicamos un periódico cuando éramos estudiantes en el colegio de San Bartolomé, en el barrio de las Cruces. Entonces la gente reacciona porque la gente no quiere que le invadan su territorio, no quiere ver unas personas que no llegan con destino conocido a vivir de qué y a vivir cómo en plena calle. ¿Esto qué es? No se sabe de mar. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa con esto. Estamos esperando más noticias frente a esa llegada de indígenas. Que qué mal porque alguien los debe instrumentalizar. Evidentemente, alguien los lleva a montarlos a un bus, a un bus de escalera, a trasladarlos desde su tierra, porque la tienen. Recuerde usted que las comunidades indígenas en Colombia tienen más de 34 millones de hectáreas para ellos y los traen a ciudades como Bogotá a pasar necesidades y a enfrentar situaciones muy difíciles. Y a poner a la gente a la defensiva y a ponerlos contra los indígenas. Pues es que a nadie le gusta que se le metan en la casa. Y que se le metan en la casa, pues el barrio de las Cruces es la casa de mucha gente y de mucha gente honorable y de mucha gente buena y de mucha gente que tiene derecho a vivir tranquila. Y le traen una cantidad de indígenas montados en unos buses. ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué los traen a Bogotá como si fueran animales? ¿Como si fueran qué? ¿Ah? No, esto es inaudito. Las cosas que pasan en Colombia es inaudito. ¿Qué está pasando? ¿Usted se lo pregunta? Nosotros también nos lo preguntamos. Bueno, de Marte. Gracias.